Música Serás la paz hermosa, serás como una diosa, los colores de la luna, con tu piel color asequible, te has llevado la luna de la luna, enredada tu cabello pura plata, se confunde con tus ojitos de gata, se confunde con tu color aceitual, ya no queda nadie que no esté de gala, la fiesta va a comenzar muy pronto, pero la luna no estará esta noche, te la llevaste en el pelo sin reproche, serás la más hermosa, serás como una diosa, los colores de la luna, con tu piel color aceituna, y yo voy a gritar a todo el mundo, que mi amor por ti es tan profundo, que ni la luna podrá con mis pasiones, tengo una fuerza y te la doy en mis canciones, no hay un romance tan hermoso como el nuestro, no hay una historia tan bonita como esta, tú me enredaste como tú hiciste con la luna, y nos amamos cada noche con la bruma, serás la más hermosa, serás, serás la más hermosa, los colores de la luna, con tu piel color aceituna.